Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo, ya estamos a final de semana por fin, por fin y hoy tenemos un día relajado, tenemos unas nuevas ofertas flash, una nueva recompensa diaria y os voy a mostrar un poquito como voy, más o menos el progreso del puzzle para que veáis pues que bueno, si tenéis bastante suerte, a lo mejor no hace falta que completéis el puzzle entero ahora os lo comentamos entonces vamos a empezar antes de nada agradeciendo a todos los que suscribís, dais a like, compartís sobre todo pues también a los miembros, no lo digo siempre pero la verdad es que muchas gracias estamos creciendo poco a poco entre todos y la verdad es que nos estamos ayudando bastante tanto en los directos como por discos de vez en cuando, entonces muy contento, así que muchas gracias por fin tengo que mencionar esto, los miembros ya aparecen en la página de inicio del canal, por fin porque es una opción que tenía activada desde el principio, pero como que DK era el que invitaba siempre a los miembros eran membresías temporales, no se había aplicado esta opción, así que ya por fin tenemos aquí pues a los miembros del canal, de momento somos poquitos pero bueno ya iremos subiendo tenemos que dar las gracias pues a Alans, a Liam, a Star, que se apuntó ayer también, algunos apuntaron ayer de nuevo tenemos a Apnex, el Toffer, también lo tenemos por aquí, así que muchas gracias, tenemos a Gazoo y a DK por supuesto así que gracias a todos, espero que podamos crecer poco a poco y ahora sí vamos con el vídeo entonces, lo primero de todo, vamos a ver las ofertas Flash, estas las vimos ayer pero como que no todo el mundo puede estar en los directos pues bueno, vamos a comentarlas hoy, la verdad es que están muy bien, me han sorprendido bastante sobre todo porque normalmente pues siempre hay una escala de en plan de muy barato, medio y muy caro y en este caso la verdad es que están bastante asequibles todas, el problema bueno es si te gusta o no te gusta y si tienes arlete para ello o no, y además todas, todas sirven entonces, vamos a empezar con el Sweet Memory Miner este es un minero que lo están vendiendo a 22 arletes, lo cual me ha sorprendido bastante no sé si en el market estaba más caro, creo que sí, si no estoy mal, estaba como veis a 30 arletes sí que es verdad que luego bajó bastante y supongo que por eso han puesto la oferta ahora, para acabar de rematarlo pero la verdad es que eso es un minero que está muy muy bien, 560.000 de poder, 1,5% de bonus, 20 arletes está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que por ejemplo, ya que estamos aquí el Road Trip to Hell como veis es bastante parecido y está a unos 40 arletes no hay manera de que lo bajen, entonces por eso aún no me lo he comprado, es una pena pero si no tenéis este minero está muy chulo de hecho han salido en eventos anteriores, entonces yo ya he podido fusionar lo Stone Common pero como siempre, pues vamos a ver las fusiones para que veáis que realmente está muy muy bien, aunque es uno de los caros entonces, vemos el On Common primero este nos sube a un petajas 400.000 y 2,42% de bonus como veis está muy muy bien, así que es verdad, pues como veis lo caro básicamente es porque necesitáis dos mineros, como siempre pero también porque nos pide bastantes, bastantes piezas entonces bueno, no hay prisa, yo tenía los dos y hasta hace nada, dos días no lo fusiono en Common y después el raro, que este ya sí que lo dejaría para mucho más adelante yo de hecho también lo estoy dejando más adelante, ¿vale? así que no tengáis prisa pero sí que os servirá porque es un minero de casi 4 petajas y casi 5% de bonus evidentemente es más caro pero como ya veis, pues vamos creciendo poco a poco y como que ya tenemos pensado que van a quitar el bonus del inventario en algún momento este es uno de los mineros que sí o sí vas a tener en el juego así que bueno, si tienes uno, pues oye, para eso, por algo se empieza y la verdad es que está muy bien y si ya tenías uno del evento anterior, pues mira, podrías aprovechar si te interesa en hacerle la fusión ya sabéis que las ofertas flash dependerá de todo el mundo, ¿vale? no hay que comprarlas todas ya sabéis que si las compráis está mucho mejor hacerlo cuando hay un evento activo lamentablemente pues ahora el puzzle no cuenta como entre comillas evento porque no nos da puntos pero bueno, está barato, no está nada mal así que bueno, lo podéis aprovechar después tendríamos la siguiente opción esta es un poquito más barata pero eso no quiere decir que sea mejor y es el Hop Hype este como veis, 333.000 y 0,5% bonus no hay mucha diferencia con el minero anterior y como veis el otro es mucho mejor sí que es verdad que este pues no lo conocía tanto y realmente la fusión también está bien no tanto, para nada pero la verdad es que no está mal como veis nos sube 874.000, 1,8% bonus así como entre sencillito pero tirando a bien es verdad que las piezas pues también son un poquito y después la versión en raro tendríamos ya 2 petahashes y 3,27% bonus así que como veis tampoco está nada mal este no lo conocía tanto si no estoy mal ya me corregiréis creo que lo hicieron cuando hacen esa craft especial de lo que son las mascotas del juego que cada sesión hay una mascota y básicamente fusionar estas mascotas con piezas o lo que les apetezca hacer creas un segundo minero y después un tercer minero ya sabéis pues para poneros el ejemplo por ejemplo los cangrejos de aquí tenemos el Titan Shell Crusher y también tenemos el Velociraptor y el Rex por ejemplo ese tipo de mascotas si no estoy mal creo que este es el perro entonces bueno evidentemente es un perro pero creo que sale de ese pero no tiene nada que ver es totalmente aparte vosotros podéis comprarlo y subirlo si os interesa yo por el momento este no estoy muy seguro si lo voy a querer ya o más en el futuro porque tengo muchos muchos vistos muchos a la vista todavía pendientes de hacer fusiones y tampoco quiero comprar un millón de mineros y tenerlos todos ahí pendientes de fusionar pero bueno dependerá de todo el mundo pues si prefieres ya tenerlo y más adelante fusionarlo con la calma pero la verdad es que también está bien y finalmente tenemos el X-Play este es el caro de esta semana pero sería caro entre comillas porque son unos 50 reletes y la verdad es que este minero está muy bien tiene 750.000 de poder 3% de bonus que eso es lo importante y otra cosa importante es que no hay muchos como veis están vendiendo 4 ahora mismo solo así que no sé si bajará del precio ahora que lo han puesto aquí de oferta flash pero la verdad es que es un minero interesante y la verdad es que lo vas a tener pues en tu sala principal si lo tienes ordenado como yo en plan de bonus entonces las fusiones bueno esto sí que lo dejaría para más adelante incluso yo porque nos sube ya 1.9 petahashes y el bonus es lo importante aquí nos sube a 3.8% de bonus podéis decir es no es mucha diferencia y son muchísimas piezas es verdad pero después el raro como veis nos sube a 5 petahashes y 5% de bonus así que como veis pues es uno de esos que nos sube a 5% de bonus en raro así que bueno es caro por eso os recomiendo solo tenerlo de momento de momento en lo que es el básico ya te sirve y mucho y luego pues al futuro como que al final pues la sala es limitada pues sí que lo vas a poder fusionar pero evidentemente te va a costar más caro así que uno de momento está muy bien así que estas serían las ofertas flash del día la verdad es que bastante interesantes no podemos hacernos con todas ya lo sabemos teniendo en cuenta que también hay eventos y ofertas en los propios eventos y muchas más cosas pero bueno son unos mineros interesantes todos a su tiempo y después tenemos pues la novedad de hoy que ya sabéis que si cada día entramos aquí en los oscar tenemos hoy no es una oferta bueno hoy es una oferta básicamente hoy me refería hoy no es una caja de RST ni RLT ni cositas así regalos hoy más bien es una oferta la oferta es el golden ticket así pues un poquito temático es la entrada y nos costaría por más o menos unos 6 RLT comprar este minero entonces para los que no lo conozcáis vamos a verlo tiene 162.000 de poder pero no tiene bonus si es uno de esos de 0% de bonus pero sí que es verdad pues que la fusión está interesante la fusión en common nos subiría a 0.57% de bonus y menos de 500.000 de poder como veis esta no es la interesante evidentemente pero sí que es verdad pues que en raro nos sube un petahash y 1.71% de bonus así que es una mezcla rara porque es como mejor que los de 1.66% de bonus tanto por poder como de bonus pero realmente pues claro tiene que tener una desventaja y es que es más caro de hacer lo he buscado aquí en el lolminers de piero y la verdad es que me sale bastante caro pero bueno no está mal el minero sí que es verdad que si luego más adelante por ejemplo lo quieres subir a épico eso ya es carísimo pero por lo menos hasta el raro no está mal es un minero pues que contiene poder tiene bastante bonus yo si tenéis otras opciones me iría a otras opciones ya sabéis que yo por lo menos prefiero tener varios mineros de 1.66% aunque tengan menos poder pero saldrá mucho más barato que esto desde luego pero sí bueno si ya tenéis las otras opciones este es uno interesante que al final pues también os quedaréis en la sala durante mucho tiempo entonces yo no lo tengo en mi caso así que voy a pensar si al menos comprarlo y luego más adelante ya fusionarla raro lo dicho no hay prisa no hay que comprarlo todo y fusionarla a la vez eso solo lo hacen los tops porque les sobra el erlete las piezas y todo entonces nosotros con la calma pero bueno si os interesa esta oferta pues está aquí podéis aprovecharla no hay límite lo cual quiere decir que podréis comprar 50.000 pero no hace falta que lo hagáis a no ser pues que queráis venderlos más adelante más caros si sube el precio de hecho como siempre pues tendríamos que mirar un poquito las gráficas y realmente pues tampoco sube tanto vale de 6 erletes a 7 tampoco es que haya mucha ganancia así que la gente que lo compre muchísimo es básicamente para subirlo hasta por lo menos el épico más adelante ya es mega caro entonces bueno esa sería como la oferta del día ya me diréis pues que pensáis de ella yo estoy dudando creo que sí pero estoy dudando entonces ahora sí hablamos un poquito del progreso del puzzle básicamente pues para los que se hay estáis aún con las dudas o estáis pues experimentando este nuevo evento de rollercoin que han hecho varios pero no tantos evidentemente como eventos normales así que me gusta pues un poquito ir viéndolo pues como vais progresando hay gente ya hablamos ayer que ya lo ha completado entero yo normalmente pues como ya os dije no sé si en el video anterior lo dije pero si no en el live seguro lo voy haciendo con la calma y realmente pues lo que necesito ahora serían los juegos que poco a poco pues iremos completándolos aunque el último día haya que esforzarse más pues que no ha tenido más tiempo nos quedarían un poquito las piezas también abrir las cajas y lo que sí que he hecho ha sido la inversión entonces he invertido con Tron y es algo pues que me gusta recalcar en plan este es un evento que para tener las recompensas no es necesario que inviertas no es como por decirlo de alguna forma obligatorio ya sabéis que en los eventos si tú no inviertes puedes hacer estrategia de 12 horas haciendo muchos juegos cada 12 horas pues juegos si no sabéis como vaya os lo explicaré en el siguiente video pero la verdad es que es la única forma gratis de obtener algo y tampoco se obtiene algo muy muy interesante suelen ser los mineros básicos experiencia del pase resete y cositas así entonces este es uno especial que por eso me gustan más porque os dan bastantes recompensas que son aleatorias y simplemente pues por jugar hacer unos merch abrir unas cajas diarias y por eso recalgo también lo de hacerlo diariamente porque así pues ya que estás abriendo cajas y haciendo merch como ya os dije te puede contar para la diaria también te puede contar por ejemplo para la de abrir 7 cajas recordad que hay ahora una nueva diaria que es abrir 7 cajas que es una locura totalmente pero oye si estás haciendo el puzzle abriendo cajas pues mira puedes aprovechar y cada día te llevas 50 resetes está muy bien y después pues también tenemos la semanal que os dan un poquito de arlete por abrir cajas y por supuesto la misión de la season de abrir cajas y gastar arlete así que id haciéndolo poco a poco todavía os quedan unos días para pensaros si vais a invertir o no pues bueno tenéis todavía hasta mañana creo que el día 9 es el último día del form entonces hacerlo solo si vosotros pues queréis hacer una inversión en el juego para tener un poquito de arlete para el siguiente evento pero recordad que tendréis que hacer otra inversión la semana que viene en el evento para subir el multiplicador simplemente pues para tener un poquito de arlete también pues para acabar de hacer fusiones que tengáis pendientes cositas así también se puede hacer pero no es necesario obligatorio yo lo he hecho básicamente por lo dicho porque hago reinversiones entonces me ha parecido interesante hacer la reinversión llevarme las recompensas que nos dan aquí pues gracias a esas misiones y también pues tener un poquito de arlete para la semana que viene cuando haga el mini evento que dependerá de las recompensas pero quiero hacerlo no puedo hacer spoilers del evento que se viene pero sé que puedo decir que se viene un evento y que si queréis una pista de qué va a ser mirad las fechas ya deduciréis un poquito lo que va a venir no puedo decir más entonces es un evento que yo llevo esperando mucho tiempo entonces espero que las recompensas sean las que espero entonces sí que lo voy a hacer así que bueno hemos juntado un poquito de arlete aquí después minaremos haremos otra reinversión la semana que viene y yo pues digamos me lo puedo permitir pero si tú no te puedes permitir los dos pues espera siempre a eventos y este pues lo haces gratis y por qué el título de la suerte lo cambia todo básicamente como veis la recompensa buena que era el collar del 1% el golden necklace creo que se llamaba este es el black pendant y el otro creo que es el golden necklace ya me ha tocado entonces como veis todavía lo que comentaba me quedan todas estas misiones por hacer y realmente pues incluso no son necesarias del todo quiero el chafán por supuesto quiero los mons haciendo los juegos ya conseguir el super collar este sí que lo queremos sí o sí pero como veis realmente pues las otras recompensas a lo mejor no valen el rt ni el esfuerzo entonces puedes hacer como una pausa vale tú has hecho pues en mi caso he hecho la inversión pero puedes tomártelo como que has hecho los march o otras opciones y si te toca el buen minero incluso pues en los mons que también está muy bien pero las fusiones que de hecho ya me he comprado uno para subirlo en common igual que el indonesia que también me lo he subido en common ya pues la verdad es que si tienes suerte no tienes esa obligación de gastar tanto en este evento porque las recompensas pues te las puedes comprar en el market si quieres así que bueno es un poquito como los eventos que al final si tú no llegas lejos puedes aprovechar ofertas solo que en este caso es un poquito aleatorio y bueno si tienes suerte pues bien si no pues mira puedes intentar llegar hasta este minero y si no pues por lo menos hay que llevarte el bueno así que bueno no está mal este evento esperemos pues que la semana que viene venga el que yo creo que viene y la bueno evidentemente vendrá el que yo creo que viene pero solo quiero decir las recompensas que espero que sean las que yo quiero y si no pues bueno los tendremos más ofertas flash más ofertas craft seguramente ahí saldrá algo interesante recordad también que el día 10 que es domingo yo el vídeo lo haré el lunes por eso os aviso ahora llegarán las nuevas craft que sería el crypto combo que llevo remarcándolo mucho tiempo que la versión on common está muy bien y llevo también bastante tiempo esperando a que salga y aunque al final salga muy caro como un road trip lo voy a querer porque la fusión es muy muy buena y tampoco es tan cara entonces espero pues que podáis obtenerlo así que bueno muchas gracias por verme nos veríamos la semana que viene buen fin de semana y hasta la próxima y hasta la próxima